Desde hace más de un año los habitantes de la colonia La Rávida en San Salvador sufren a causa del terrible estado de las calles. El problema se originó cuando el Ministerio de Obras Públicas cambió las tuberías de aguas negras. Los vecinos dicen que la compactación del terreno y la pavimentación no fue de calidad y los conductores se llevan la peor parte a causa de los baches. Y el carro se va deteriorando a causa de esos hoyos, no los arreglan para nada. Gasta bastante en llantas, en amortiguadores, llantas, todo se abriga lo que es suspensión. Las calles principales le competen al fobial, pero la mayoría de las vías son jurisdicción de la Alcaldía Capitalina, que implementa el programa Cero Baches, pero tiene una deuda en esta colonia. Porque realmente están bastante complicadas, tienen demasiado baches ahorita las calles, así que nos afecta a todos que andamos en carro. Algunos vecinos de la 33 Calle Oriente solicitaron por escrito que atendieran su calle y ya fueron escuchados, pero en otras zonas, como la Sexta Avenida Norte, el trabajo está inconcluso. Algunas calles como esta ya fueron intervenidas por la Alcaldía, sin embargo los vecinos piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto lo antes posible, ya que el invierno se acerca y podría continuar agravando la situación de las calles. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión. Cercatantes' Solende Tego